Un estudio checo tira sus dardos contra la cerveza y te lo contamos en este express. Esta noticia pondrá triste a más de uno en casa y eso porque constantemente a la cerveza se le han atribuido distintos beneficios. Por ejemplo, su poder antioxidante e incluso otros, como la Universidad de Pensilvania, dijo que ayuda a reducir el riesgo de sufrir un ataque cerebral. Ahora, Pavel Grasgruber de la Universidad de Mazarik Burno en la República Checa advierte que la cerveza corroe órganos internos y causa las más severas enfermedades. Y remató con que las propiedades benéficas que se le atribuyen son solo un mito. Eso sí, este estudio se centra en que la República Checa es el país que más bebe cerveza en el mundo con un consumo anual promedio de 143 litros por cabeza y por lo mismo es el factor más destructivo en la dieta de los habitantes de dicho país. Pero vamos, ¿qué cosa en exceso no hace daño? Hasta consumir agua muy caliente aumenta el riesgo de cáncer de esófago. Noticias de tecnología todos los días en omageek.net. Chao. Chao.